Este miércoles 10 de junio se llevó a cabo la actividad en este territorio indígena del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, con la participación de diferentes instituciones quienes acercaron sus servicios a la población. La actividad fue coordinada con el apoyo de Core Brunca que reúne a las instituciones públicas. Esta feria lo que busca es además que las instituciones conozcan sobre las necesidades de la población indígena. Así es, bueno, antes de especificar lo de la feria es importante mencionar que en la región Brunca hay una comisión regional interinstitucional que atiende el tema de población indígena. Recordemos que en la región Brunca existen 12 territorios indígenas que están en todos los cantones, todos los seis cantones de la región tienen mínimo un territorio indígena. En el caso específico de Buenos Aires existen seis territorios indígenas. Uno de ellos es el que hoy estamos, que es Cabagra. Nuestra intención siempre ha sido acercar a las instituciones, a las poblaciones indígenas, de una manera más amigable, de una manera más cercana, en donde las poblaciones puedan acercarse a la institución, conocer, preguntar, estar ahí sentados prácticamente en el mismo nivel y que las instituciones también se den la oportunidad de acercarse a los territorios indígenas y conocer lo difícil que es el acceso, lo difícil que es la parte climática, el acceso incluso de ellos, aunque estén en un centro de población como Cabagra, igual hay una serie de comunidades y todas ellas están bastante alejadas unas de otras. Para los próximos meses esta feria se hará en Altos de San Antonio, Corredores, y en Sereno de Cotobrus, la Feria de Derechos se lleva a cabo desde el 2011.